Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de la cistitis recurrente o cistitis con residivas. Cistitis, bueno, la palabra nos lo está diciendo claramente que es una inflamación de la vejiga. Y pues recurrente significa que varias veces durante el año la persona se infecta. Puede ser con la misma bacteria o bien puede ser con diferente. Pero bueno, ahí esa fragilidad presenta la persona, la mujercita, esa debilidad, ¿no?, para constantemente ser infectada por bacterias. Y bueno, sí es realmente muy desesperante. Tenemos que ver que es una incomodidad que a veces no parece ceder. Continúa, ¿no?, por ejemplo, la persona siente constantemente ganas de estar yendo al sanitario, yendo al baño, yendo a orinar. Lo hace en el día, como quiera, ¿no?, pero en la noche pues a veces ya incluso no descansa, no duerme bien porque tiene que estarse por la misma urgencia que levantándose constantemente de la cama sanitaria. Ahora, la persona cuando orina, pues manifiesta que orina con mucho ardor, como si fuera una quemazón, como si estuviera orinando, decimos, chile o quizá orinando vidrio molido, porque así lo refiere el paciente. Y bueno, la persona acude al baño y decimos orina a retazos, a gotitas, o sea, muy poquito. Eso hace que, pues, aún no sale del sanitario, tiene que regresar. También le llamamos más de orin, por lo mismo, ¿no?, de que la persona tiene ese tipo de problemática. Ardor, urgencia de orinar. Bueno, es más, cuando ya tiene varios días de que esto está sucediendo en su organismo, en su vejiga, pues la persona ya empieza a orinar sangre. Bueno, no directamente, pero se le nota por la cuestión de que hay algunos indicios que hacen que cambie la coloración de la orina. La orina puede ser anaranjada, a veces rojo intenso, ahí la situación es más severa. En algunos casos, pues, se torna de color anaranjado, amarillento intenso. Bueno, ya la persona ya está teniendo problemas porque está teniendo, a su vez, pequeñas hemorragias, pequeñas fisuras que ya se le formaron, que hace que haya sangrado y, pues, cuando se orinó, pues, se arroja la sangre que se va acumulando al interior. De la vejiga. Claro, también hay un dolor muy intenso en el cuadro pélvico, ¿no? Siente inflamación severa con cólicos, con dolores. Aunque no toque su menstruación, de todas maneras, esos dolores son postrantes porque a veces tiene que recurrir al reposo. Siente esa presión intraabdominal, aunque más abajo, ahora, una presión en su abdomen, en su cuadro pélvico, que hace que se vea, digamos, más barrigoncita de lo normal. Inflamada, así se llama, inflamada, así se describe a sí mismo la persona, no muy inflamada. Incluso puede haber escalofrío, puede haber también fiebre, ¿no? Esa fiebre que no connota mucho porque, pues, tiende a lo bajo, pero es muy incómoda, muy desgastante para la persona, le agota toda la energía. Eso es lo que sucede, ¿no? Cuando hay cistitis. Tenemos que identificarla claramente para que de esta manera podamos nosotros combatirla. Elaborar nuestra fórmula, nuestra estrategia primero, para que de ahí, con la estrategia, vayamos determinado qué tipo de acciones terapéuticas vamos a necesitar y luego elegir las plantas. Así funciona. Ahora, vamos a las estadísticas para ver qué tanto afecta a las mujeres. ¿Cuál es una cistitis complicada? Pues ocurre más de la mitad de las mujeres, entre un 50 y un 80 por ciento, imagínese. De esa cantidad de mujeres que tienen cistitis, bueno, pues, la cuarta parte de ellas que padeció cistitis tiene recurrencias, recidivas, o sea, otra vez. Y bueno, pues, imagínese, tres, cuatro veces por año, a veces más. Pues, por ejemplo, si son menores en crecimiento, se suspende su crecimiento, se ven bajitas de estatura, y pues hay que acudir a ver qué tipo de infección está presente, porque si no, se distingue, ¿no?, que la persona se va trazando en su crecimiento una menor. En las personas adultas aumenta más esta situación básicamente cuando la persona, pues, tiene más edad. Claro, siempre agrego, más edad sin tratamiento adecuado y correcto, con los cuidados necesarios. Si habrá que anticiparse, ¿no?, cuando ya se sabe por estadísticas o por rumores, no pasa nada. Podemos utilizar nuestras plantas no con el miedo de un antibiótico. Las plantas, sí, efectivamente, pueden acabar con las bacterias que están originando la infección, pero las bacterias nunca van a mostrar resistencia cuando se utilizan las plantas. Eso solamente sucede con los químicos. No hay indicios, no hay pruebas. Podemos utilizar la planta, eliminar la bacteria, que generalmente es lo que ocurre. Y, bueno, la bacteria, pues, nunca se va a mostrar resistente. O sea, nunca hay que aumentar dosis que generalmente terminan siendo exageradas cuando se utilizan productos de patente, que es la problemática hoy en día. De que utilizan sus antibióticos, bueno, quizás en un inicio funcionen, pero luego la persona tampoco hay que achacarle todo al fármaco o bien al que prescribió la receta. No. Lo que sucede es que a veces no seguimos bien las instrucciones. nos dicen que tal cantidad de días, tal cantidad de dosis, o que debe ser exactamente como esté escrito el nombre o la denominación del fármaco, incurrimos en varias digamos malas economías. por ejemplo, cambiamos el fármaco porque nos dice el que está al mostrador. Este es más barato y es igual. Caemos en la trampa. Nos dejamos llevar por una recomendación de una persona que no es experta más que en despachar y dar cambio. Y le hacemos caso porque nos conviene aparentemente, aunque ya vimos que son malas economías. Su sugerencia, decimos, ah, está bien, gasto menos. Pero no, no es lo mismo. Entonces ya definitivamente el facultativo que dio la prescripción, bueno, ya definitivamente su paciente ya cambió lo que le dijeron que tenía que hacer. Aparte, luego tenemos ese tipo de pensamiento que no sé de dónde lo sacamos, ¿no? Le decimos, bueno, si con, no sé, 100 gramos me va a ir bien y de pronto nos sentimos inteligentes y decimos con 200 gramos o miligramos, no sé, son miligramos, corrijo. Todavía va a ser mejor. O sea, estamos rebasando el conocimiento facultativo por una lógica que no es aplicable y ya volvimos a salir de prescripción. O bien nos dicen que son ocho días lo que hay que tomar el fármaco y resulta que a los cuatro ya nos sentimos mejor y decimos, bueno, ya, hasta aquí. Bueno, todo eso es lo que ocasiona que una bacteria se haga resistente porque el tratamiento no fue completado, el fármaco no fue indicado en la prescripción. En fin, hoy en día pasamos por esa situación sumamente agravada de que las personas no están obteniendo resultados con lo que les indica el facultativo. Bueno, eso ocurre allá. Regresemos a lo nuestro, el ámbito del hervulario. Hoy en día se utiliza para bacterias resistentes que ya fue ocasionada por la situación que ya les describí anteriormente. Entonces, pues vamos a utilizar nuestras plantas que son realmente muy efectivas para atender una cistitis. Bueno, recordemos, cistitis es cuando tenemos la vejiga muy inflamada que puede haber retención de orina por la misma inflamación pues se hace ahí un charco así coloquialmente dicho. Entonces, se hace ¿verdad? una acumulación o un cúmulo de líquido con calor y bueno, a las bacterias les encanta eso, ¿no? calor y humedad y entonces la infección no la podemos eliminar porque constantemente hacemos un caldo de cultivo dentro de la vejiga, imagínese usted. Bien, entonces, sea por eso de que hay cistitis recurrente o residiva, o sea, que regresó, retornó, pues porque ahí se quedó la inoculación, ahí se quedó el charquito con las bacterias, digámoslo de esta manera para que quede bastante claro. Bueno, puede ser, ¿no? Hay protrusión, o sea, caída de vejiga que desde luego desubica de su sitio la vejiga, cae, así decimos, ¿no? O sea, sale del sitio donde debe de estar porque los músculos ya se muestran muy flácidos y también es otro motivo, ¿no? Para que la persona tenga residivas y hay más, ¿no? Por supuesto, habrá que atenderlos. Bien, es una pesadilla, ¿no? Para millones de mujeres en el mundo esto. Bueno, tan solo en nuestro país ya puede ascender a millones de las personas que se ven afectadas por cistitis recurrente. ¿Qué es lo que sucede? Pues habrá que atendernos pronto, ¿no? Porque generalmente es una bacteria, entonces utilizamos plantas antibacteriales del herbolario para poder estar combatiendo porque de lo contrario pues ese problema puede ser repetitivo, puede ser una residiva. Bueno, si ya la padeció ya entiende lo que estoy mencionando. Puede ser cálculos renales, por supuesto, cuando hay dolor, cuando hay indicios de pronto sale una piedrita y otra más se queda trincada y esa es la que está molestando bastante. mal vaciamiento de la vejiga pues lo notamos porque pues tardamos orinando y estamos goteando y goteando y goteando y no se suspende el chorro. A veces hay obstrucción por la misma piedrita que estamos mencionando que se fue formando. O luego hay psicitis intersticial que es la que pues aparece en los rincones, ¿no? O en los hombres aparece en la próstata, en los intersticios, en los rinconcitos que no llega a pasar por ahí lo que hayamos utilizado como recurso, las plantas. Pero bueno, hay plantas que definitivamente sí abarcan todo, ¿no? Plantas que realmente son efectivas para acudir a cualquier intersticio, cualquier rinconcito, digamos, de la próstata y eliminar la infección o cualquier parte de los riñones porque como las tomamos siempre en cocimiento, pues así sí, de esta manera llega a todas partes. Bueno, también puede ser, ojalá y no, ¿verdad? Por supuesto que sea una tumoración o una neoplasia. Eso significa que hay un abultamiento ahí extraño, una tumoración que desde luego hay que combatir. Pero bueno, primero, pues habrá que ver que es una bacteria pues la que más se presenta para provocar esta infección es la Escherichia coli que a ver, ya no lo diríamos que es la E. coli. 80%, imagínense, pues sí, una vez que utilizamos un recurso para atender este tipo de infección por esta bacteria pues ya eliminamos el 80% de probabilidades de que sea hecha que generalmente acertamos, pero aparte pues vamos a utilizar algunos recursos para refrescar, para limpiar, para sanear bien los riñones, para quitarle pues ese pederillo que a veces aparece, esa arenisca, esa inflamación, su ulcera también porque pues estamos escuchando que también se provocan pequeñas microhemorragias, ojalá dice microhemorragias y no macro. bien, es lo que tenemos que hacer el día de hoy, utilizar plantas que definitivamente funcionen muy bien y acabar con las bacterias, podemos extendernos en la charla pero realmente vamos mejor a las soluciones y las soluciones son esas, utilizar una combinación de plantas para que de esta manera estemos eliminando todas las probabilidades, no pasa nada, si utilizamos por ejemplo una planta litontríptica, o sea que es para eliminar piedras, para quebrantarlas, para disolverlas, bueno, les diré una cosa, muchas veces hay sedimentos que van a ir creciendo, y una vez desde que están pequeños hay que eliminarlos y así nos anticipamos a una situación en la cual pues hay un taponamiento de algún conducto, de algún uéter, ya con esto nos estamos anticipando, despejamos bastante bien por donde circula la orina, los procesos, y de esta manera pues vamos a sentir que nos sentimos más ágiles, más frescos, más a gusto, porque a veces la orina sucia es pestilente, rebotada, decimos pues creo que hay infección o por lo menos los riñones están sucios, no le hemos dado mantenimiento desde cuándo, a saber, y de esta manera pues vamos dando digamos un mantenimiento al área renal que tanto necesita porque en verdad nunca pensamos en eso, es más fácil pensar en nuestro coche que ya le hace falta mantenimiento, que ya lleva 10 mil kilómetros, ese yo y nosotros ¿cuántos kilómetros llevamos? ¿cuánto tiempo tiene desde que algo hicimos por nuestros riñones generalmente se nos pierde la memoria? Bueno, no importa, pero podemos hacerlo ahora, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo utilizar nuestros recursos adecuadamente para resolver, ¿no? Estamos viendo una situación en la cual pues es incómoda, ya vimos que hay que estarse levantando continuamente durante la noche para acudir al baño, ¿verdad? Estar un buen tiempo, un buen rato porque pues la orina va saliendo con dificultad, digamos, con ardor, ¿verdad? A gotas, a retacitos, luego otra vez, bueno, ya aparece entonces, ya se fue hasta el sueño y entonces la persona va amaneciendo pues debilitada, Se va debilitando cada día más y entonces al estarse debilitando pues las bacterias sí son muy aprovechadas la verdad. El sistema inmune pues se ve desmejorado, igual, se ve fragilizado y por lo tanto la situación es la misma, ¿no? Vienen las residivas porque tenemos una fragilidad del sistema inmune también que nos está atacando con mucha fuerza, con mucho ímpetu a las bacterias. Bueno, vamos a utilizar una planta que también nos sirva para eso entonces, para fortalecer el sistema inmune. Hay varias, claro, por fortuna hay bastantes. Vamos a poner en la pasarela de las plantas pues a una en especial. Puede ser de nuestro país, está por doquier, por lo tanto está disponible, está a la mano y por lo tanto utilizarla es sencillo. una planta de estas características por ejemplo es el níspero que además da exquisitos frutos. Se utiliza mucho como como golosina, ¿no? Como postre, como muy nutritiva porque tiene mucha vitamina C el fruto. Pero bueno, lo que vamos a utilizar que está disponible todo el año es el follaje. son las hojas. Las hojas pues es lo que tienen que son excelentes por sus cualidades inmunostimulantes, son excelentes para fortalecer el sistema inmune. Así decimos, mejora la inmunidad y sí, es muy útil para prevenir las cistitis residivantes, o sea, las que regresan y regresan y no se quieren ir. Ahora, pues las personas que también padecen mucho de esa cistitis son las personas diabéticas por lo mismo, ¿no? Pues sí, glucosa, glucosa en sangre, glucosa en la orina es el problema, ¿no? que les encantan las bacterias, que haya glucosa, entonces lo que tenemos que hacer es evitar que haya tanta glucosa para que ellas no estén de aprovechadas, ¿no? Que estén ahí agarrando energía del contenido sanguíneo y lo que tenemos que hacer pues es atender el exceso de glucosa, tenemos que utilizar plantas hipoglucemiantes, así se llaman, o sea, bajan la glucosa en sangre para la gente diabética y además tenemos ese beneficio adicional, consecuencia de utilizar la planta, consecuencia favorable de que estamos atendiendo también la diabetes. Entonces, esta planta la es, pero pues ya vimos que también tiene esa acción terapéutica muy favorecedora. También es astringente porque pues ya cuando hay inflamación tenemos que utilizar plantas astringentes y cuando estamos utilizando plantas astringentes tenemos ese beneficio, tenemos el beneficio de que de una buena vez, ¿verdad? Fortalecemos todo y además pues se va encogiendo digamos de alguna manera con la astringencia los tejidos holgados en el caso de la vejiga que está agrandada por lo mismo que está inflamada con la astringencia vamos encogiéndola nuevamente a su tamaño normal y regular que debe de tener. Así es, entonces pues el ardor pues sí porque también al salir la orina también hay incluso hasta comezón se puede atender bastante bien. Vamos a hacerlo desde luego utilizando níspero 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 es muy efectivo vamos a escuchar a Jorge Iván que está con nosotros para que nos comente más al respecto adelante y bienvenido muchas gracias maestro efectivamente el níspero es un excelente recurso para atender aquellas afecciones de origen infeccioso que llegan a manifestarse en las vías urinarias se trata bueno de una planta que ha sido utilizada desde tiempos muy antiguos como ejemplo de ello tenemos que los médicos grecorromanos empleaban el níspero para atender afecciones del sistema respiratorio para atender trastornos del aparato digestivo y bueno pues lo hacían con mucho éxito de igual manera al níspero se le reconoce un efecto una propiedad depurativa muy importante en la cual bueno pues se suma el hecho de que tiene la capacidad de tonificar de estimular y de mejorar el funcionamiento de los órganos excretores del cuerpo humano facilitando con ello bueno pues la eliminación de aquellas sustancias de desecho que llegan a acumularse en el organismo aunado a esto bueno pues tiene un efecto diurético muy importante a través del cual bueno pues se permite incrementar se permite activar la diuresis del organismo y con ello bueno pues se logra eliminar aquellas sustancias de desecho y bueno pues así prevenir diversos tipos de enfermedades también hay que mencionar que el níspero es una planta muy importante para atender afecciones que llegan a presentarse a nivel hepático el níspero tiene dentro de su composición química diversas sustancias protectoras del hígado como es el caso de los flavonoides contiene también ácido ursólico y contiene muchos nutrientes que bueno pues en su conjunto ayudan a tratar diversos trastornos a nivel hepático como es el hígado graso nos ayudan a atender la fibrosis hepática aquí bueno pues estas características esta composición previenen también diversas afecciones que llegan a manifestarse en el hígado por el consumo excesivo de medicamentos la intoxicación que llega a manifestarse a nivel hepático y bueno pues también tienen la capacidad de inhibir estados inflamatorios que llegan a presentarse en este órgano y que se asocian directamente con la hepatitis también es importante mencionar que dentro de la composición del níspero vamos a encontrar altas concentraciones de potasio contiene también mucha vitamina C y como ya mencionábamos contiene muchos flavonoides esto bueno pues convierte al níspero en un excelente diurético que también puede ser empleado con mucho éxito para tratar la retención de líquidos particularmente bueno pues cuando hoy hay un estancamiento de estos en las extremidades y que provocan mucha hinchazón en los pies que provocan mucha hinchazón en las manos o inclusive en los párpados de los ojos en este caso bueno pues es un excelente recurso que nos va a ayudar a eliminar esos líquidos estancados también bueno pues es una excelente opción para atender cuestiones de origen hormonal como es el caso de la menopausia hay que recordar que la menopausia bueno pues es una etapa en la vida de la mujer que como característica principal tiene la pérdida natural definitiva de la menstruación en este caso bueno pues es necesario escapar de una tendencia que es muy actual en la cual se acostumbra a medicar durante la menopausia como si se tratase de una enfermedad hay que recordar que bueno pues efectivamente no es una patología no es una cuestión que llegue a perjudicar la salud y como consecuencia de ello bueno pues no es necesario incluir medicamentos para su tratamiento aquí bueno pues lo importante es tratar con plantas medicinales todas aquellas alteraciones que vienen relacionadas con la menopausia y que bueno pues llegan a aparecer también con la propiedad como es el caso de la depresión el caso de los sofocos los bochornos la disminución en las funciones de memoria o la pérdida de memoria y en muchas ocasiones más también el sobrepeso en este caso bueno pues el níspero tiene la capacidad de actuar como un estimulante a nivel del sistema nervioso central lo que bueno pues puede contrarrestar esos bajones anímicos esos estados depresivos también tiene la capacidad de actuar como un regulador hormonal por lo cual bueno pues va a ser una excelente opción para aquellas mujeres que cursan por este proceso de menopausia y que sufren muchos sofocos que sufren muchos bochornos también bueno pues estimula una correcta función cognitiva y con ello bueno pues se logra contrarrestar aquella disminución en la eficacia de la función de la memoria también bueno pues es muy importante mencionar que el níspero tiene un alto contenido en carotenos y bueno como ya se mencionaba tiene muchos componentes que funcionan como astringentes por lo cual bueno pues tiene la capacidad de mejorar funciones digestivas por ejemplo cuando hay cuadros asociados a gastritis tiene la capacidad de proteger las mucosas digestivas ayuda a inhibir la presencia de aquellos componentes bacterianos que suelen producir esta enfermedad contrarresta la acidez estomacal es muy utilizada por ejemplo cuando se presentan lesiones a nivel este estomacal o en los propios intestinos y que provocan úlceras se puede utilizar para sellar ese tipo de úlceras de tipo estomacales o duodenales también bueno pues es interesante mencionar que el níspero puede ser empleado para afecciones respiratorias con mucho éxito podemos atender cuestiones que se relacionan con estados de gripe tos persistente congestión bronquial hay que recordar bueno que esta planta es rica en ácido ursólico que tiene muchos triterpenos y bueno estos componentes nos van a ayudar a inhibir la inflamación que llega a presentarse en los bronquios por lo cual podemos utilizarla con mucha eficacia en el tratamiento de la bronquitis crónica de igual manera otra de las características asociadas al níspero gracias a la presencia de estos carotenos de estos flavonoides es el efecto antioxidante que le provee a nuestro organismo podemos bueno encontrar que esta planta tiene la capacidad de reducir el estrés oxidativo que es el causante de múltiples enfermedades y bueno pues hay que recordar que son enfermedades que se inician a nivel celular entonces la importancia de esta planta es que va a protegernos de ese daño oxidativo y por supuesto gracias a la presencia de todos esos antioxidantes va a mejorar notablemente la función inmunitaria de igual manera hay que mencionar que el níspero tiene la capacidad de mejorar la función metabólica debido a esta acción antioxidante que entre otras cosas bueno pues puede reducir la acumulación de grasas a nivel abdominal como consecuencia de ello bueno pues se va a contribuir a un mejor funcionamiento del sistema inmune y de nuestras hormonas con ello bueno pues evidentemente se resuelven enfermedades asociadas a la obesidad enfermedades asociadas a la diabetes entonces estos son algunos de los beneficios que nos confiere esta planta maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender unos riñones que pues están colapsando porque la vejiga está muy inflamada y bueno qué molestos son los síntomas pero hay solución entonces para qué estar sufriendo si la solución son las plantas vamos a fortalecer fortalecer bien el área renal vamos a refrescarla vamos a limpiarla pues con plantas que tienen esos propósitos esa cualidad tan bondadosa tan bondadosa y además tonificarlos ¿no? para que no claudiquen pues ante cualquier microorganismo oportunista que llegara a arribar ¿no? desde el principio ¿no? habrá que eliminarlo bueno entonces pues vamos a dar los números telefónicos para que ya nos llamen para ya hacerles sus fórmulas con mucho gusto vamos a hacerles sus fórmulas herbales para que se atiendan con prontitud bien eso lo vi de proporcionar un correo electrónico cuando usted solicite una fórmula eso ayuda bastante para que le llegue rápido a ese correo que usted nos indique para eso lo pedimos nada más bueno y si usted necesita una fórmula herbal pues visite nuestra página nuestra página bueno ahí puede usted encontrar las fórmulas que necesita puede reenviarlas a un amigo o bien puede adquirir su fórmula en la tienda en línea si así lo desea para que le llegue rápido nuestra página le doy la dirección para que la anote o para que la visite www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bien puede usted comunicarse también a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de la plataforma de facebook el ángel de tu salud México bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores para que usted lo tenga presente lo tenga a la mano tienda autorizada de reciente apertura en la ciudad de México y en el centro histórico calle 5D febrero número 48 casi esquina colbesones a una cuadra de la farmacia parís y los teléfonos bueno el teléfono es el siguiente 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en charco avenida cautemo 36 entre calle arriba palacio calle palma frente al banco HSBC en charco de Díaz Covarrubias Estado de México anotó el teléfono por favor 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Texcoco tienda autorizada Nicolás Bravo 214 subiendo al primer piso colonia centro entre Fai Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral allá en Texcoco Estado de México frente a Coppel ahora estamos al teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en Huipurco que es la autorizada en calzada de Tlalpa número 4450 local de colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación de Trenigero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado y el teléfono lo anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 Centro Cultural Centro Cultural es de la estación Huipurco que está cerca de la avenida Cuauhtémoc cerca del metro Cuauhtémoc también bueno es avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja ahí en la nación Cuauhtémoc entre Polo y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro Cuauhtémoc anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 ahora en Culhuacán bueno allá no está la tienda les aviso se cambió les doy la nueva dirección entonces la nueva dirección es Enrique Correa número 14 casi esquina con la avenida Hermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa o sea a pocos pasos y espaldas hay cerquitita como 20 pasos metro Ixtapalapa el teléfono vamos a anotarlo 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 ya está muy bien vamos a elaborar ahora nuestra nuestra formulación verdad acuérdense que estamos platicando acerca de la cistitis recurrente ¿no? que uno se está reinfectando sea por el mismo microorganismo o bien sea por diferentes generalmente uno a veces ya piensa ya quedé ya disminuyeron los síntomas pero no todavía está ahí el microorganismo en este caso pues achacamos a la bacteria Helicobacter Pidori cuando es úlcera y cuando es en los riñones pues le decimos que es la E. coli la Escherichia coli ¿verdad? o sea como que ya tenemos definido mayormente cómo acometen las bacterias y en qué región de nuestro organismo bien pues hay que ver los síntomas ¿no? hay que recordarlos esto es muy importante porque a veces con esto es suficiente para guiarnos adecuadamente entonces pues la persona tiene ardor ¿no? al orinar va cada rato cada momento orina pausas a gotas a retazos y bueno ese ardor ¿no? que no se quiere quitar con nada y hay presencia de sangre en la orina la orina pues es turbia es rebotada decimos que tiene un olor muy fuerte molestias pélvicas el cuadro pélvico duele bastante está inflamado la persona se debe barrigoncita y así dice ¿no? o inflamada no le cierra la ropa bueno puede haber fiebre y escalofrío también vamos a utilizar nuestros recursos entonces las plantas vamos anotando las plantas que vamos a ocupar utilizamos mirra lágrima zempasuchi flor licopodio natural níspero cachanes tenáhuatl nuevamente mirra lágrima zempasuchi es la flor licopodio natural níspero cachanes tenáhuatl mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora cápsulas para apoyar el tratamiento sería glucoamilasa con multivitamínico aceite de semillas de calabaza con aliina bromelina con papaina onitina con picolinato nuevamente glucoamilasa con multivitamínico aceite de semillas de calabaza con aliina bromelina con papaina ornitina con picolinato donde estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento suplemento adicional para coadyuvar con el padecimiento que estamos hoy citando o bien para fortalecer nuestro organismo nuestro sistema inmune aparte de vías urinales también sistema inmune muy importante vamos a utilizar chanca piedra y rábano negro en elixir o sea elixir de chanca piedra y rábano negro clave 18-15 18-15 se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse en la noche en la mañana vasito dosificador a levantarse lo primero ¿no? y antes de acostarse antes de ir a la cama vasito dosificador con eso tenemos el tratamiento ya muy completo vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría moderna a las personas que nos escuchan con mucho gusto encantados claro haciendo fórmulas para que solucionen bien comenzamos buenos días ¿con quién hablo? María de los Ángeles González Ortega tus órdenes ¿de qué te ayudo? este mire gracias Dios lo bendiga y siempre esperé que me contestara doctor mire tengo un tumor en la hipófisis con gusto para eso estoy mala circulación se me duermen las manos en las noches y en el día tengo muchas arañitas y venas inflamadas grandes ya me empiezan a doler tengo una hernia umbilical tengo pinchazos en los ojos como si me enterraran agujas carnosidad ardor cometón enrojecimiento y siento que he perdido mucho la visión veo nublado tengo mucha flema en la garganta como mucha mocosidad orino mucho en las noches hasta cuatro veces tengo incontinencia orinaria me dan muchos piquetes en las plantas de los pies y últimamente el sueño no estoy durmiendo bien no concilio el sueño hasta como a la una de la mañana me voy quedando dos de la mañana dormida doctor sí entiendo ¿qué edad tienes? tengo cincuenta y tres años peso sesenta y cinco sesenta y cinco kilos ¿cuánto pesas? y uno cincuenta y siete de estatura bueno no te mortifiques vamos a hacer tu formulación y seguramente lo resolvemos muchas gracias doctor Dios lo bendiga de verdad lo escucho bueno vamos haciendo que gentil y amable te agradezco mucho bien vamos haciendo la fórmula entonces utilizamos lo siguiente utilizamos techinanteco timbre utilizamos también nuez pecana nuez pecana y luego vamos a utilizar tronadora utilizamos también hierbas suecas ah espinocilla no debe de faltar ahora sí pues te voy a te voy a repetir tu fórmula para que estemos claros de que quedó bien chinanteco timbre nuez pecana tronadora herbas suecas espinocilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarla como agua de uso vamos a utilizar suplementos para apoyar el tratamiento entonces utilizamos lo siguiente utilizamos arándano rojo utilizamos linaza utilizamos tamarindo malabar gurma bueno eso fue entonces mencionamos de nuevo arándano rojo linaza tamarindo tamarindo malabar gurma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno en el caso del té en el caso de las cápsulas un antes de cada alimento no se te olvide me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor mi nombre es Leticia Colín tengo un problema tengo un problema en mis pechos que me salen este quistes de agua me los han succionado pero me vuelven a salir y tengo bastantes en los dos pechos bueno bastante si hay que acabar con ellos que mas nada mas es lo que tengo doctor que edad tienes 51 años cuanto pesas 71 y tu estatura 1.59 1.59 desde cuando empezaron a aparecer los quistes pues ya tiene este dos años doctor pero me los han succionado he ido al doctor y me los han succionado porque dicen que son de agua pero me vuelven a salir pero me duelen bastante y me crecen grandes grandotes bueno pues hay que resolverlo ¿no? entonces por favor doctor para que no vuelvan a aparecer ay si bueno entonces claro para evitar esas molestias entonces utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos arcacil muy importante esta planta entonces utilizamos palo brasil vamos bien bueno también utilizamos aceitilla apánicua albajaque muy importante contra hierba bien las plantas fueron las siguientes fue arcacil palo brasil aceitilla apánicua albajaque contra hierba mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso bueno vamos a buscar nuestras nuestras cápsulas entonces utilizamos lo siguiente utilizamos valeriana amarilla crisantelo también anotamos bechú necesitamos otra más pensamiento ahora si ya están completas valeriana amarilla crisantelo bechú pensamiento estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento ahí le gusta atenderte bien estuvimos platicando entonces acerca de cómo utilizar las plantas acertadamente merced a sus propiedades que están bien claras bien estudiadas y bueno hay mucho apoyo científico pero bueno la herbularia desde siempre ha sido muy destacada en nuestro país nuestra cultura es bastante amplia hay que utilizarlo también por ejemplo la planta del día de hoy el níspero pues para protegernos contra radicales libres para evitar tumulaciones y bueno va a funcionar bastante bien porque es una planta que purifica la sangre la limpia y ustedes saben que teniendo la sangre perfectamente bien limpia la persona se siente más ágil más fresca eso ayuda bastante más animada cuando la sangre no está limpia decimos no está purificada no está enriquecida pues la persona se siente somnolienta pesada con fastidio con aburrimiento con mal humor o sea que de esta manera si nosotros purificamos la sangre y la enriquecemos con níspero se llama la planta del día de hoy van a ver qué gran cambio vamos a experimentar incluso en nuestras emociones más despejados más a gusto más tranquilos ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de Descartes dijo así no hay nada que esté enteramente en nuestro poder más que nuestros pensamientos hasta luego que esté muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación de tu Salud de tu Salud